¿Cuánto están viviendo? Estamos bien, estamos creciendo. Estamos tratando sobre todo de conocer al nuevo Corvo Técnico, tratar de rápidamente mostrar en la cancha lo que ellos nos piden en el día a día. Y así tratar de que los tiempos, acelerar los tiempos y de que se vea realmente lo que todos queremos en la cancha, que es un Boca protagonista, un Boca ganador. A veces a mí me sorprende que tengamos que aclarar algo que está más que claro. Al haber un cambio de cuerpo técnico, hay cambio de idea, hay cambio de estilos y todo eso genera que uno necesite tiempo para poder plasmarlo. Eso está más que claro. Lo que pasa es que nosotros también somos conscientes de que estamos en un club donde no te da tiempo, un club que te exige resultados inmediatamente. Pero en ese sentido nosotros somos gente grande, estamos tranquilos, estamos rodeados de un cuerpo técnico que tiene mucha experiencia, que nos da tranquilidad. Y tratando, como te dije al principio, de hacer las cosas bien, de trabajar bien en la semana para poder hacer el domingo la cosa que pide el técnico. Cuando Riquelme se encuentre bien físicamente y el técnico considere que está en condiciones de jugar, por más que muchos apuran su vuelta, capaz también le da un salto de calidad al equipo que puede venir bien para ustedes. Sí, pero eso está también más que claro. Nadie discute la calidad que tiene Román y todo lo que significa para Boca y para el equipo. Nosotros deseamos lo mismo que acabas de decir vos, que él se ponga bien y él mejor que nadie va a saber cuál es su momento indicado para volver a estar dentro de la cancha. Tenemos un partido también complicado, como decía, más allá de la cancha de Oldboy, es difícil por lo que es Oldboy como equipo, por lo que significa, por lo que ha logrado en el último tiempo, cómo se ha consolidado. Realmente sabemos que es un partido muy difícil, pero estamos con la confianza de saber que nosotros somos un buen equipo también, que estamos en un momento de crecimiento, que tenemos individualmente jugadores muy ricos y que sabemos que lo podemos sacar adelante.